En la tarde del día de hoy, en el norte de la ciudad, gracias a una rápida reacción de la Policía Nacional de la Metropolitana de Popayán, se logra la captura de dos sujetos, la incautación de 32 millones de pesos y la inmovilización de un vehículo. Estos sujetos, momentos antes, habían hurtado a la salida de una entidad financiera a una usuaria. Gracias a la información ciudadana y a la actuación policial, se logra recuperar la plata y colocar a estos dos sujetos a disposición de la justicia.